Oye, yo estoy en vaca, vean, todavía. Miren, bella, esto muchacho. Señora, todo lo tiene verde, hace la cabeza. Ya está. Para poner la puta. Esa es lo que si tú era cristiana. No, verdad, te se morí. La jica yo hice, pero... La jica yo tengo ahí. Tengo unas cosas que hacer. Tengo acumulando mi dinerito. Tengo como 50 de hacer a la microblina que todo el mundo sabe. Buenos días, mi gente hermosa. Como están todas mis chuladas. Yo estoy para acá, mi bella, cocinando ya. Hoy es domingo. Y es. Este es el vlog del domingo. Bella, miren. Yo ya tengo una carne en el oro, no, mi amor. Mi amor, me levanté. Y le pregunté al ñaño. Papi, ¿tú me vas a invitar a comer? O ¿quieres que cocine acá? Me dijo, cocina. Y bueno, entonces puse esta carne, una costillita. Y yo estoy en bata, vean, todavía. Vean, una cotillita. Creo que va a ser un moro. Aquí tengo esta bichuelita. Que está bien frizada. Pero creo que va a ser un morito. No creo que les muestre porque no. No tengo tiempo para ponerme ahora talla. Pero, bueno. Yo, mi bella, creo que me voy a dar un baño. Me voy a arreglar. Me voy a poner bien chula. Para que vayamos ustedes y yo al Dollar Tree. A comprar unas cosas que me hacen falta. ¿Ok? Así es que vámonos, vámonos, vámonos a bañar y arreglar. Miren, bella. Estos muchachos me hicieron salir de la casa sin terminarme de arreglar ni nada. Porque yo les dije que iba para el Dollar Tree. Y a veces colaron. Allá están en el carro. Ay, Dios mío. Quiera ponerme un cosa aquí, una cadena. Pero, imagínense. Tuve que salir así rápido. Déjenme voy a Dollar Tree. A comprar una cosita que necesito. Y una bandeja para pasar la carne. Porque la puse en una bandeja muy pequeña. Pero a lo que se cocina ahorita yo para dorarla. La pongo en una bandeja grande. Qué lindo te herví ahora. Bello y hermoso. Qué bueno, cabrazo. Miren esto. Ellos están en el carro. Señora, todo lo tiene verde. Hasta la cabeza. Qué chiquita. ¿Se grabó el Dollar Tree? Ah, para eso pusieron las hoguitas, Manuel. Vamos a coger un carro. Un plato de este que yo necesito para poner la carne. Como este. Para poner las botas. Hay muchos aquí, miren. Estos son que se inflan. Y tú pones tus zapatos. Tus botas. Está bonito esto. Tudor. No, no, no. No, no. No, no. Ah, no. No, no. jaja que si tú eras cristiana porque ella es evangélica ay dios mío si supieran que Natacha no quiera saber de eso miren que le cuento miren como te sé moro, miren como te sé morito muchacha moro tuve que hacer más rojo blanco para Sammy si ves chicas puedes abrir tanta vaina que le eche pero ya está déjeme aquí hacerle unos totoncitos al ñaño mi amor tengo que comportarme bien con el ñaño porque yo no le conté que el día el día el día viernes que yo pedí este humo con esa margarita agarramos que le teníamos que ir a mil dólares ahí yo agarré los mil dólares mi amor yo me iba a beber con los mil dólares me quedé dormida y él está hacia afuera y yo dije al tal día dije ya voy y ahí mío no huiste no, yo no fui a ningún lado yo me quedé dormida yo me quedé dormida y al otro día me quedé cuando se levantó agarró el dinero me dejó 100 pesos y se llevó todo el otro dinero y cuando yo me levanté digo ¿y qué se hizo el dinero? mi mil dólares y agarró yo y lo llamo a él y le digo mira tú me cogiste los mil dólares y nada más me dejaste 100 pesos me dice que busca tú el dinero que tú tú fuiste que lo cogiste yo en la caja fuerte no encontré nada lo que uno hace bella lo que hace el trago mire el regalo que yo tengo déjeme yo termine voy a ser un totoncito mi amor mi amor espera que venga el ñaño para comer y voy a ¿qué? a recortarme un rato y a recoger un chin de reguero estoy cansada tengo sueño es que yo me acosté tarde ayer y me levanté temprano ahí está la comida el morito con las costillitas miren que ricura wow aguacate y totones esto es el ají que yo hice pero el ají que yo tengo ahí pero está si vienes los del video que los del progreso van a decir que también que te dicen el morito o porque a ti te dicen el morito chacho eso está buenísimo ya mi bella recogí un poco estoy súper cansada súper cansada y agotada ustedes no saben cuánto pero ya terminé el problema de mi bella es que yo obligatoriamente tengo que limpiar y hacer todo en la noche porque en la mañana no tengo tiempo porque tengo demasiadas cosas que hacer y como yo los lunes yo trabajo de 10 a 4 yo llego aquí tarde ya los niños tienen 2 horas de haber estado aquí en la casa entonces yo tengo que dejar todo preparado porque ustedes saben cómo son los muchachos que inventan muchísimo entonces mañana yo me levanto ustedes saben el ajetreo que los muchachos para la escuela y eso que ya lavamos porque yo me fui como que era para doblar la ropa entonces preparé el uniforme de los niños yo lo tengo aparte el uniforme porque así no tengo que estar con esa bocadera ¿si entienden? no yo me salté de agua so que voy a hacer ahora quería bañarme yo me bañé vieron esta ahorita pero tenía deseo como de bañarme tengo el pelo como grasoso miren como con grasa no sé ya yo para el trabajo lo que me hago es moño yo no me lo suelto en el trabajo yo me hago moñito y con eso me voy al trabajo y nada en el sexto el morito mi amor que hice que lo hice para hoy para mañana no alcanzó mis bellas para mañana so mañana también tengo que cocinar y no sé que voy a cocinar realmente porque tengo una carne ahí pero como yo hice carne hoy no quería hacer carne otra vez mañana so no sé mi chica no sé tantas cosas que uno como cocina uno tanto después ya uno como como que no haya a veces que cocinar no sé si a ustedes les pasa de la misma manera y pues sí eso no más mis chiquitas si ustedes cuéntenme que han hecho que han hecho que han hecho mis hermosuras nada aquí voy a ver si pienso que cocinar mañana porque así salgo del trabajo y si tengo que traer algo para la comida lo traigo yo tengo todo a mí lo único que me falta es lo que si sea carne o pescado lo que sea que se vaya a cocinar pero yo tengo todo estaba pensando en hacer una ensalada de atún pero como el ñaño se lleva el lonche a veces no me gusta mucho estar preparándole cosas así como para llevar como tuna y eso pero vamos a ver lo que hacemos lo que inventamos ya los niños están durmiendo mis chicas y yo estoy por acá mis chicas estoy editando editándole videíto a ustedes ya limpié toda la cocina a mis chicas y déjeme guarde esta soda que tus muchachos dejaron aquí ya me voy a acostar mis hermosas hoy tuve muchos deseos de grabarle mis chicas porque bueno aunque debo decirle mis hermosas que aunque mi canal se está monetizando yo no he podido todavía cobrar ni un peso todavía de mi canal mis bella porque yo creo que ya yo le había comentado algo sobre eso de mi canal me mandaron a a pedir a pedir el pin de mi canal y yo lo pedí que me lo mandaran entonces ellos me dijeron que de dos a cuatro semanas llegaba el pin pues sucedió y aconteció mis hermosas que me lo mandaron el pin pero el pin no llega aquí a mi casa donde yo vivo porque como ustedes saben que yo tengo dos canales este canal y el canal mío personal tú no puedes tener dos canales con una misma dirección eso no se puede entonces yo puse otra dirección para que me para para tener este canal que es el diario de Mercy si no está en esta dirección donde yo vivo entonces pues no pasaron las cuatro semanas y hasta más y donde la persona yo la llamé y le pregunté y me dijo que no que no había llegado nada entonces yo solicité otro pin para que me lo manden a ver si llega si no si no me llega todavía entonces voy a ver qué hago si será que llamo allá a las oficinas y le digo a ver qué se hace mi chica o porque también ustedes ven ahora que si nosotros nos mudamos ya yo tengo que cambiar mi dirección y yo cambié la dirección ahí en en el canal y puse esta dirección donde yo vivo pero no se cambió y no sé por qué ustedes saben que yo no le entiendo mucho a eso de YouTube que es súper complicado pero bueno ahí vamos haciéndole por el caso es mi chica que yo todavía no he cobrado ni un peso del canal todavía yo no he cobrado ni un solo dólar de mi canal tengo dinero ahí en el canal que como yo les había comentado y últimamente ustedes ven que yo estoy haciendo mis videos y estoy siendo muy constante con el canal y he ido acumulando mi dinerito tengo como 50 y pico de dólares ahí acumulado pero no mi bella no se ha podido hacer nada esperemos que ahora sí llegue no sé si a lo mejor en el lugar donde yo me lo mandan la persona a lo mejor no lo ve porque eso como ese papel que te llega el pin es como un sobrecito es como un papelito bien pequeñito y que puede ser o sea que una gente como que a lo mejor no lo tome en cuenta o crea que es otra cosa yo lo que hice fue que le saqué copia le saqué le tiré fotos a otros que le han llegado a otra gente y le dije a la persona le dije mira es así que se va a ver el bill pero hasta ahora nada mis chicas nada y nada eso es lo que estoy un poquito con ese pendiente porque ustedes saben que ese dinerito le hace falta a uno y yo me he dedicado bastante a este canal ustedes ven siempre haciéndole los videitos a tiempo si de repente no puedo grabarle le hago un videito en vivo si me entiende para ser constante miren hoy yo no me puse arete es que yo con este juvidero ay Dios mío le cuento que bueno el niño ya está durmiendo yo debería de estar acostada también pero yo trato de acostar a los niños para de ahí entonces pues me acuesto yo y otra cosa mi bella que después que las clases ya se abren yo suponer con lo que es las cuestiones de los niños ya ahora que ellos están yendo a la escuela pues yo trato de siempre tenerle sus cosas a ellos en orden de tenerle lo que es su cuarto bien organizado sus mochilas sus uniformes limpios porque en la escuela donde mis hijos van son muy estrictos y ellos de cualquier cosita mi amor te mandan una gente a la casa de hecho a mi ya me la han mandado y entonces yo por eso mi vida para mi los domingos en vez de ser mi día de descanso yo me estreso mucho porque yo trato de que todo esté listo para el otro día si me entiendo uno cuando tiene niños mi bella y cuando van a la escuela y más aquí en esta ciudad uno tiene que estar bien bien atento a todo porque por cualquier cosita mi amor ellos te mandan a la policía entonces lo que es la nevera ustedes por eso me ven que yo siempre vivo haciéndoles compras a los niños a pesar de que yo reciba muchos comentarios de personas que me dicen que yo no me preocupo más que por mí y que no me preocupo por los niños no mi bella la verdad que no si ustedes supieran que yo la mayoría de dinero que gasto es en los niños la mayoría de dinero que yo me gasto es en los niños porque imagínense ellos tienen que comer que siempre se les ofrece cualquier cosita yo les hago a ellos sus tres comidas todos los días mi chica aunque yo no les grabe a ustedes todo lo que yo les hago pero yo les doy su comida a los niños y otra cosa mi bella y me dicen esto porque si de repente ven que yo porque me hice la ceja la microblading que como ustedes saben esto es algo costoso y por eso me lo dicen pero bella estas cosas que ustedes ven que yo hago que me hago mi ceja es por el tiempo porque yo no tengo el tiempo como de levantarme a hacer mi maquillaje y esto y lo otro no entonces estas cosas que yo me hago así hacerme mi ceja eso me ayuda mucho a mi por eso que ustedes ven que yo me lo hago y eso que hay muchas cosas que yo me quiero hacer muchas cositas que yo me quiero hacer cositas que me me ayuden a ganar tiempo como suponer a mi me gustaría hacerme la depilación con láser creo que con láser que te depilan con eso y ya los pelitos no te salen o sea tú no tienes que estar rasurándote así y eso es algo que a mi me gustaría hacérmelo pero es un procedimiento caro ustedes saben que yo también me hago mi pestaña pero que no me la he ido a hacer más allá donde el chino por tiempo no tanto por dinero sino por tiempo porque a mi me gusta verme bien y yo trabajo y no tengo el tiempo para estar tan pendiente de que si me voy a maquillar que yo si me entiende entonces pero no es realidad no es mi bella que yo tenga prioridad en unas cosas y en otras no simplemente es eso que yo trato de ahorrarme el tiempo y siempre claro de verme bella supone como ahora yo trato de todos los sábados irme a mi salón y bella arreglarme mi pelo ¿por qué? porque yo quiero que mi pelo crezca bonito saludable sano y por eso me lo estoy dando cuidado ¿si me entienden mis hermosas? así es que eso nada más quería decirle mi chica miren yo mi bella la voy a dejar ya con este videito aquí para recostarme pero no olviden que yo las quiero mucho y que le mando muchas muchas bendiciones y te invito a que si tú eres nueva y conociste este video en este día que te suscribas siempre le digo eso aunque mi canal va poquito a poquito pero bueno el tiempo sea de Dios Dios decide cuándo sería yo no estoy desesperada ¿no? si me entiende y estoy muy complacida con todas mis hermosas que me miran que me ven que son poquitas pero que son muy fieles fieles a este canal entonces yo la dejo mis bellas para recostarme sigo activa haciéndole sus videitos discúlpenme si a veces no le hago video muy largo pero es que trato de que si le pongo mucho a grabarle una que otra cosita pero no me gusta que los videos sean muy largos porque hay personas que pueden verlo pero hay otras que no así es que nada mis chicas no le doy más explicaciones y más vainas aquí quedamos las quiero mucho 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 chaito bye bye